Hola, Jorge Armando Rocha, en el recuento de los daños, tampoco funcionó la estrategia de Vicente Fox. Él sacó varios mensajes en contra de Claudia Sheinbaum, de la 4T, y en favor de Xochitl Galvez. ¿Qué podría decir la excandidata panista? Pues me ayudaron tanto que vean cómo me fue. Saqué 20 millones de votos menos. Y es que la estrategia de Xochitl Galvez, de salir con Felipe Calderón en una foto, de tener a Vicente Fox como vocero, pues yo creo que le fueron restando muchos puntos. Pero ahí teníamos a Vicente Fox diciendo, ya estamos muy cerca de Claudia Sheinbaum, vamos a rebasarla, le vamos a ganar, y nosotros tenemos capacidad. Imagínense lo responsable que fue Vicente Fox. Primero, él co-gobernaba, porque Marta Zagún tomaba muchas decisiones. Nadie votó por ella. Y luego los hijastros, los bribiesca Zagún, salieron, pero buenos, para hacer negocios al amparo del poder. Y así se la pasaron todo el sexenio. Hubo mucha omisión, negligencia. Hay que recordar que el poder que detuvo Genaro García Luna, en buena medida se debe a la confianza que le depositó a Vicente Fox. Lo hizo titular de la Agencia Federal de Investigación. Y recuerdan el tema de los montajes. Bueno, desde ahí venimos. Quien nos ha engañado tiene que pagar las consecuencias. Y lo que nos ha endilgado a Claudia es una mujer que no tiene ni remotamente la capacidad de dirigir este país. Además va a repetir los mismos engaños, mentiras, trampas, violaciones a la ley que hizo López. Hoy la opción es diferente. Es Xochitl. Apura tu voto el 2 de junio y ganaremos.